Julen Madariaga, de este libro que acaba de publicar, Eguiari Sor. Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA, y un hombre de larguísima trayectoria política. Vamos a comenzar, Julen, si le parece, por el título. Eguiari Sor, en deuda con la verdad. ¿Usted qué necesitaba aclarar para decir ya, desde la primera línea, que no quería escribir este libro, que no podía morirse antes de escribir este libro? Bueno, hay cuestiones que se refieren a nuestra estancia, distintas en distintos sitios de los dos miniimpellos que le llamamos yo al español y al francés, y que someten a nuestro pueblo, como la vida que hemos tenido, que hemos vivido, que se ha desarrollado en las cárceles donde nos ha tocado estar. En este caso, era en París, en una de las cárceles de París, que es Fren, había una cuestión que yo considero muy grave en cuanto a no respetar las normas mínimas de tolerancia y de democracia externa e interna, las dos, y que no se sabían, que no se... Se ignoraban, digamos, estamuros, fuera de las cárceles en que estábamos, en este caso de Fren. Bien, decir eso me pareció, aunque muy duro, necesario. Y la cuestión que me planteé, anduve bastantes semanas dándole vueltas a la cuestión con mí mismo, bueno, en una cuestión así, se puede decir, no sé, se debe decir, no se debe decir, etcétera, ¿no? Y la pregunta final que me ayudó a discernir el asunto y inclinarme finalmente por una de las salidas posibles, era, bueno, yo escribo este libro fundamentalmente para quién, y me dije, yo escribo para el pueblo vasco, en general, el pueblo vasco. ¿Y qué es el pueblo vasco? El pueblo vasco actual y, concretamente, en lo que hace a mí, con un interés primordial hacia la juventud de ese pueblo. ¿Va dirigido hacia la juventud en general o hacia una juventud en concreta? Estoy pensando en la juventud de la izquierda, Berchale. No, la juventud en general, creo yo, creo yo. Le he presentado, Julel, como uno de los fundadores de ETA. ¿Usted cuándo se desmarcó de ETA? A partir de 1989, exactamente, por cosas que sucedieron en esta cárcel, que se ha hablado de Efraín. Cuéntenos qué es lo que a usted, qué hecho o qué sensación hace que su cabeza haga clic y diga, yo me quiero alejar de esto. Pues, por ejemplo, una agresión física por parte de un militante muy significado en la dirección de ETA en ese momento, claro. Yo no hablo de direcciones de hace tres años o 17 años. En ese momento. ¿Y usted comunica que se va a distanciar de ETA? ¿Se lo comunica a ETA? ¿Y le dice por qué? Bueno, ETA, se puede imaginar que si un miembro eminente de la dirección, en ese momento, repito, de ETA, no solamente manifiesta su forma de pensar y de ver las cosas, sino que pasa a los actos y agrede a alguien, en este caso a mí, a mi persona, digamos, de manera física, pues yo creo que para ETA, para cualquier otra organización que estuviera en el caso de ETA, está claro que yo no puedo comulgar con esa manera de ver y, sobre todo, de hacer las cosas. Y entonces, pues, me decidí por decirlo, creyendo que, al final, si hubiera... Mira, todo es posible, ¿eh? Todo es posible. Me he equivocado muchas veces en la vida. No sé, la primera, quizás tampoco la última, pero cuando me dije, es un testimonio que nuestro pueblo ha de saber, ha de conocer, aunque ello en un momento determinado pueda provocar un determinado escándalo, es al pueblo nuestro, al pueblo nuestro y especialmente a la juventud, de todas las sensibilidades, de decidir si he hecho mal o cualquier otro en mi sitio, en mi lugar, ¿verdad?, si he hecho mal en decirlo o no. Mi razonamiento fue ese. Y con esta particularidad, que en un caso así, la vida que se lleva en una cárcel es algo muy íntimo por el hecho de estar en una cárcel y si no se testimonia una cosa así, repito, es algo que pertenece ya, el hecho de haber ocurrido eso, de prece ya a la historia de nuestro pueblo, incluso diría más lejos a la historiografía de nuestro pueblo, y si uno no lo dice, en este caso yo, no lo revelo, lógicamente, no está haciendo un favor a la historia de nuestro pueblo, porque se va a pasar, yo voy a morir dentro de los días, o semanas, o meses, o lo que sea, y ese testimonio no se ha dado y se ha acabado, no lo sabrán. Julen, estamos recibiendo informaciones en las últimas semanas, informaciones a través de la prensa, que aseguran que hay una posibilidad de que ETA vuelva a actuar, y se está hablando en concreto de un grupúsculo muy bien localizado, llamado Ibil, ¿usted qué opina de esto? Bueno, sería lamentable, sería lamentable, porque ese grupo, o sea, tendría que tener la misma paciencia que muchos otros ciudadanos en este pueblo tenemos, bueno, no sé, creo, a lo mejor, resulta que yo, con respecto a otras personas, puede que se me acuse, efectivamente, que también yo no he resistido a la tentación de revelar, es decir, algo que ellos pueden considerar una cuestión de orden muy íntimo y que no podemos provocar un escándalo de esa naturaleza, así por un capricho personal, ¿no? Pero bueno, yo repito, si no se manifiesta una cosa así, vamos a morir, ¿no? Los que hemos vivido ese momento y esa cuestión y nadie más podrá testimoniar, puesto que no lo ha vivido. Gorka, ¿no? él cree que ETA no debería de haber desaparecido que no debería haber desaparecido antes, yo encantado. Hombre, pero yo creo que con brevedad, Yule, seguro que usted, con su gran capacidad de síntesis, seguro que puede. Bueno, yo, pero inicio, inicio la respuesta. Me pregunto si vamos a tener tiempo, en ese caso yo, de ir al fondo, ¿no? en primer lugar, decir, verdad, que si tenemos razón o no, porque la primera pregunta, para no equivocarme, me la repite, la primera pregunta de las dos. Sí, la primera pregunta es, usted que fue fundador de ETA, distinguiría que hubo una ETA que luchó contra Franco y una ETA que lucha después con el estatuto, a partir de la aprobación del estatuto de autonomía, ¿no cree usted que ETA primero tenía que haber desaparecido antes? Bueno, vamos a ver, hay dos cosas que hay, dos preguntas, una cosa es, no hemos luchado, por lo menos no nacimos para luchar, lo digo esto, en nombre de mis compañeros, piensan como, lo que estoy diciendo, lo que estoy, verdad, no, no, luchamos para luchar contra el franquismo, evidentemente al final las cosas se reúnen y también automáticamente, yo diría, nosotros nacimos y empezamos a batallar, a luchar por la liberación de nuestro pueblo, nuestro pueblo en un momento determinado, en varios momentos determinados de la historia, fue perdiendo justamente su decisión, o sea, capacidad de decidir, su independencia, todo lo que se quiera hacer con esto, ¿no? Entonces, nuestra lucha fue, comenzó, a recuperar esa capacidad que teníamos de decidir por nosotros mismos, entonces, nuestra lucha iba directamente contra el imperialismo español y contra el imperialismo francés, que son las potencias que, a sangre y a fuego, con las armas en la mano, se introdujeron en varios momentos determinados de la historia en nuestro territorio. ayer tuve una discusión bastante fuerte en ese sentido, era un poco más allá de las preguntas que me has hecho, en el sentido de que si había que pedir perdón o no, yo dije, vamos a ver, recogiendo la historia y siendo fieles a ella, todos nosotros, todos, sin ninguna distinción, cuando empiezan las diferencias entre lo que yo llamo imperialismo español o francés, que me da igual, depende de qué parte de la falsa frontera nos coloquemos, ¿quién se mete en la casa de quién? Fuimos los más que nos metimos en casa de los franceses o de los españoles haciendo lo que nos parecía que había que hacer, etcétera, o fueron los españoles y los franceses los que se introdujeron en su pueblo y han hecho lo que han hecho y con lo que no estamos de acuerdo. Bueno, o sea, era para aclarar, voy a la segunda parte de la pregunta, era si ETA tenía que haber desaparecido, pues va implícita, la respuesta va implícita en la cuestión de que como dependemos nosotros de lo que para nosotros Jesús, enemigo, está haciendo con nuestro pueblo, ¿verdad? yo creo que tendría que preguntarle al señor Hollande en Francia y al señor Rajoy el responsable de la política general española actualmente, decirles ¿están ustedes dispuestos a dejar al pueblo vasco que se decida por sí mismo sin absolutamente ninguna intromisión por parte de españoles y franceses? Si me contesta que sí, automáticamente yo he dicho ETA podría haber desaparecido hace 20 años. Nos quedamos con esa reflexión del señor Julen Madariaga que acaba de publicar como les digo este libro Eguiar y Sor en deuda con la verdad señor Madariaga es que ricasco ¡Dip Jitas! Gracias.